hola amigos soy aros 39 y en esta ocasión vamos a ver un tema de customización de un tema nuevo de iconos que ha sacado nobslab que se llama y linux icons pues vamos a instalarlo rápidamente abrimos un terminal y escribimos como siempre los repositorios sudo ad apt-repository ppa ya digo que son de nobslab que sacan temas muy buenos de customización en su repositorio y con dos contraseña ya nos introduce el nuevo repositorio luego como siempre sudo apt-get update y ahora sudo apt-get install y linux icons y le echaremos un vistazo a los nuevos iconos que tienen buena pinta son como se llevan ahora una mezcla entre faenza y metro por decirlo de alguna manera para que me entendáis pero vamos no hay mejor manera que verlo sudo apt-get install esto os lo dejaré en la descripción del vídeo como siempre y linux para que customizéis ubuntu a vuestro gusto yo como veis siempre vuelvo a los clásicos que es donde con más velocidad encuentro los iconos porque ya estoy habituado y cuando los cambio me gusta como quedan estéticamente pero voy a buscar una aplicación y me cuesta el doble encontrarla lo suyo es cambiar de tema de iconos y dejarlos pero yo los dejo los que vienen por defecto y así sale un tema nuevo pues lo cambio y podéis verlo pues ya está lo ya lo tenemos instalado ahora simplemente nos vamos a la herramienta unity tweet tool la tengo aquí nos vamos a iconos y ya tenemos instalado y linux iconos como veis tiene un tema tipo mac sale los iconos con la estética mac pero están chulos tan redondeados tipo touch y tiene los símbolos de mac centro de software está bonito el maletín parcheado las ruedas típicas del sistema de mac esta conexión de red también es de mac pero son originales porque no son totalmente copiados sino que luego están los botones redondeados el de google está chulo es también estos iconos se pueden tener perfectamente nos la siempre saca buenos temas ya os lo he comentado y bueno para terminar la customización porque no vamos a combinarlo con un tema que tengamos ya instalado de vídeos anteriores un tema pues como estamos con mac pues vamos mediterránea night que tiene estética mac y lo dejamos un poco tirando a mac con las ventanas y los iconos vamos a ver cómo salen las carpetas pues muy mal sale aquí este icono es típico de mac el escritorio de mac os x lo hemos apelizado un poco ubuntu pues nada más por este cortito vídeo espero que os guste el tema un saludo y hasta el próximo vídeo amigos sí